Hola Carlos, ¿por qué tan frustrado? Mmm, entiendo. Sigues con la necesidad de atraer más clientes. Tu página web y tus perfiles en redes sociales no son suficientes, ¿verdad? Era de esperarse. Con las nuevas tecnologías de comunicación, todo es más dinámico y visual, y las personas no dedican tanto tiempo a leer largos textos de información. Incluso llegan a dar flojera. Pero actualízate. Promueve tu negocio de una forma diferente y efectiva. Una buena opción son los videos explicativos, ya que te explican en un lapso de un minuto aproximadamente cualquier tema de una forma creativa, amena y concisa. Recuerda que una buena explicación vende. Además, es muy versátil porque puedes subirlo a tu página web, mostrarlo a tus clientes o mandarlo por mail. Además, si lo subes a redes sociales, llegará a miles de personas. Así, mientras tú trabajas en lo tuyo o incluso cuando realices otras actividades, el video estará promocionando y vendiendo tu producto o servicio, incluso cuando duermes. Todo el día. En SM Multimedia, te desarrollamos tu video explicativo, como este, a un costo accesible. Además, lo difundimos en redes sociales y hacemos que lo vean más de 50.000 personas. Claro, personas que sean tus clientes potenciales. Pregunta por nuestros paquetes sin compromiso. Verás que vale la pena invertir poco y ganar mucho. Y por favor, ya no te frustres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!